Venga, otra clasificación es transitiva e intransitiva Transitiva es si tiene complemento directo Hay verbos que son transitivos Intransitiva si no lleva complemento directo Por ejemplo, yo compré un coche Lleva complemento directo, transitiva Intransitiva Hablamos del tiempo Intransitivo porque no lleva complemento directo Además no puede llevar complemento directo Y hay verbos que son a la vez transitivo e intransitivo Depende de como se usen Tiene complemento directo Y no puede tenerlo, eso lleva complemento al régimen Sin embargo y verbo, eso ya depende de la oración Yo cuento ovejas Ahí tiene complemento directo Ovejas Es una oración transitiva Ahora si yo digo Yo cuento Con Cristina para que estudie Saca un 10 Complemento de régimen Y es intransitiva Entonces para decir Tiene complemento directo, transitiva Y si no, intransitiva Saca un 10 Saca un 10